De esas pensiones solidarias, ¿los montos y por qué razón se les otorga? Yo digo 500 mil, pero usted le espera que nos digan con exactitud cuántos son, una gran cantidad. ¿Con qué motivo se ha hecho? Con una finalidad de clientelismo político, que no debe ser. Aquí tenemos una señora que trabajaba en un hospital, ha experimentado un accidente de tipo laboral, en eso debería intervenir la Cisarril, porque es la administradora de riesgos de salud en el área laboral, no ha recibido ninguna compensación, nada. Ha quedado ciega, ha quedado con limitaciones corporales, psicomotoras y nadie la tiene. Esa es justicia del sistema que tenemos. Ella merece una pensión solidaria, ella la merece, pero nadie se la provee. Y otra cosa que usted dice, ahora paso a ser jubilado, paso a tener pensión, ¿me excluyen del sistema contributivo del seguro familiar de salud? No debe ser. Pero también no debe ser la desigualdad que existe entre el beneficiario del sistema de seguro familiar contributivo y el subsidiado. El contributivo recibe tres veces más que el subsidiado. El subsidiado no tiene derecho a ir a una clínica. Cuando va a una clínica no lo reciben, porque dicen que el per cápita del plan básico de salud que él tiene es insuficiente con los servicios que va a recibir. Ahora, si no me reciben en una clínica, ¿cuál es el valor de estar en el seguro subsidiado? El subsidiado. Ninguno. Porque es ir a un hospital público. Y para ir a un hospital público no tengo que tener tarjeta de seguro social. Existe por constitución el derecho a la salud. Tienen que atenderme por obligación. Entonces, uno se cuestiona...